Buenas tardes doctor, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, hoy vamos a, ya están conectados muchachos. ¿De qué grupo van a participar compañeros? Quinto C, doctor. Quinto C, ok, ándale, aquí están listos. ¿Qué va? Ah, caray, era Gota, ¿no? Ahora, 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 ah, caray, era Gota, muchachos. Bueno, hablar, si quieren hablar de actitud infecciosa está bien, pero yo creí que era Gota, Gota, es verdad, bueno, es que era otro tema, pero bueno, yo tenía, yo tenía entendido que era otra, era enfermedad, este, por el puesto de cristales era Gota. La, la, por el puesto de calcio y los zapatitas, pero veo que hay, ahí sí como artritis infecciosa. Ni hablar, hablamos de lo que ustedes tengan preparado. ¿Sí? Yo, yo tenía entendido que era otro tema, ¿eh? Pero, ahí era. Es que, no, nos pasaban un temario, doctor, y, y viene a hablar de artritis infecciosa, y luego ya que usted menciona. Ok, ni hablar, ni hablar, este, a lo mejor fue un error mío, este, y estamos, escuché, nos escuchamos, a, a, escuchamos, fue un error mío, yo creo. ¿Sí, muchachos? ¿Quién va a hablar primero, muchachos? Sí, Salvador. Ah, sí, sí, perdón, estaba muteado. Sí, yo voy a exponer primero, doctor. Ándale. Sí, bueno, muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Salvador César Rosales, y yo formo parte del equipo 2 del grupo de Quinto C, junto con mis compañeros Everardo Rubén Chao Martínez, Alejandro Almanza Valdés, Miguel Ángel Portillo de Jesús, y Laura Jimena Quimiro Sánchez, y nosotros vamos a exponer el tema de artritis infecciosa. Ok, adelante. Sí, muy bien. Bueno, para empezar con el tema, la artritis infecciosa, también conocida como artritis séptica, es el proceso inflamatorio originado a causa de una invasión directa de microorganismos patógenos en la articulación, como lo son las bacterias, las microbacterias, los virus e incluso algunos parásitos, que por lo regular suelen afectar una o muy pocas articulaciones. Esta debe de considerarse también como una urgencia médica, ya que puede provocar una destrucción muy rápida del cartílogo articular, que como ya nos había mencionado el doctor, pues su daño es irreversible, y puede provocar una discapacidad permanente, que obviamente va a afectar en gran medida a la calidad de vida de los pacientes, e incluso puede llegar a causar la muerte del mismo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, este tipo de infecciones es más común que se presenten en personas inmunocomprometidas, como lo son las personas con VIH o con diabetes, también en personas que tengan artritis reumatoide, debido a la inflamación crónica en sus articulaciones, y en las personas que utilizan drogas por vía intravenosa, debido a infecciones provocadas por su misma microflora. Bueno, la incidencia aproximada de la artritis infecciosa es de 5 por cada 100.000 personas, de manera global. Este, perdón, me muté. De manera más específica, en los niños la incidencia aproximada va a ser de 10 por cada 100.000, en personas con artritis reumatoide va a ser de 30 por cada 100.000, y en personas con prótesis articulares va a ascender aún más hasta 60 por cada 100.000 personas. Esta tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente un 10%, y más del 30% de las personas que salen de esta enfermedad pueden presentar alguna secuela. Salvador, yo quería comentarte que realmente la mortalidad global se dice que aproximadamente es 5% cuando es monoarticular, pero cuando es poliarticular, que a veces existen pacientes con poliarticulares, no son muy comunes, pero generalmente, bueno, si he visto gente con artritis poliarticular, recuerdo un paciente que tenía como unas 12 articulaciones infectadas, extraordinariamente raro, él tenía dosis, y el paciente usaba drogas endovenosas, y él tenía muchas articulaciones, y la mortalidad probable de muerte es un 20%, la persona que tiene una poliarticular, la mortalidad se va hasta un 20%. Sígueme. Bueno, en cuanto a la etiología, la infección hematógena es la vía más frecuente por la cual cualquier tipo de microorganismo patógeno puede llegar hasta la articulación, pero pueden predominar algunos patógenos durante algunas edades, como lo son los estreptococos del grupo B y las enterobacterias en los racinacidos, el estafilococo aurus y piógenes en los niños menores de 5 años, la neisseria gonorrea en los adultos jóvenes y el estafilococo aurus y pneumoniae en los adultos, aunque se considera que globalmente o generalmente el estafilococo aurus es el agente causal más frecuente de todas las artritis infecciosas hasta la fecha. De hecho, globalmente el 60% de los casos de artritis séptica es estafilococo aurus, un 15% son especies de estreptococos, un 15% son vacilos granitativos como Kebsiella, como E. coli, 5% neumococo y el 5% polimicrobiana o bien anaerobios. Te repito, para que no se te olvide, 60% de estafilococo aurus para desplazantar, que es la causa número 1, 15% de estreptococos, peces de estreptococos, 15% de vacilos de negativos, 5% de neumococo y 5% de polimicrobiana o anaerobios. Recuerda, Salvador, que realmente la artritis ética en general afecta a gente en ambos extremos de la vida, o gente muy chiquitita, 2, 3 años chiquititos, o gente grande, 70, 80 años. ¿Qué quiere decir? Que es más común en ambos extremos de la vida. O sea, gente muy chiquitita o bien gente grande. Ciertamente, en la etapa media de la vida, a los 40, a los 30, a los 50, puede haber sido antiséptica a cualquier edad. Sin embargo, generalmente la gente que cae antiséptica a los 30, 40 años, tiene factores predisponentes. Es una persona que es diabética, una persona que tiene VIH, que está recibiendo quimioterapia, que está con insuficiencia renal en hemoviálisis. Esos son factores de riesgo para que en etapas media de la vida, te puedas tener más posibilidad de artritis infecciosa. Recuerda que la excepción es la ingeniera gonorrae. Es ese se veinte gente jóvenes. ¿Por qué? Porque realmente, ¿quién agarra la ingeniera gonorrae? Y que agarra la ingeniera gonorrae es el que anda buscando el peligro. Y eso es los muchachos sexualmente activos y que tienen relaciones. Bueno, que andan en la pelea. Sí, increíble, Salvador. Muy bien. Bueno, también hay algunos tipos de microorganismos que van a predominar dependiendo del factor que haya provocado la infección, como lo es el estafilococcus aurus en las infecciones secundarias a cirugías o a lesiones penetrantes. Los estafilococcus coagulaza negativos después de alguna artroscopía o de colocar una prótesis articular. Los agentes anaerobios de la boca, como lo son la Ikenela corrodens, por mordeduras de humanos. La pastorela multósida y la bartonella gencelea por las mordeduras y arañazos de gatos y otros animales. Y la pseudomonas aureginosa por la penetración de objetos cortantes en las plantas de los pies. ¿Andy? Sí. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues la membrana sinovial está muy vascularizada y sus capilares van a carecer de una membrana basal limitante, lo que va a predisponer a las articulaciones a ser un blanco relativamente fácil de algunos microorganismos patógenos que estén en la circulación sanguínea. Por lo general, la colonización microbiana ocurre dentro del revestimiento sinovial, seguida por la proliferación de estos microbios en el líquido sinovial, lo cual va a inducir a una respuesta inflamatoria en la que se van a reclutar a los leucocitos que van a propagar la reacción por medio de la liberación de citocinas. En cuanto a la degradación del cartílago, esta va a comenzar aproximadamente desde los dos días como consecuencia de un aumento en la presión intrasticular y la liberación de proteasas y citocinas por los condroicitos y los macrófagos sinoviales. Ah, y también la invasión del cartílago por los mismos patógenos. Y bueno. Salvador, ciertamente, Salvador, ciertamente fíjate que el factor de los resultados depende mucho del tiempo. Fíjate que lo más importante va a ser el tipo de bacteria, la bacteria no es el mismo estatococo que estafilococo, es más agresivo el estafilococo aureo. Sin embargo, pero finalmente lo más importante es los buenos resultados se ven cuando se detecta en la primera semana de curso. En cambio, los malos resultados se dan después de la segunda, o sea, que pasó la semana. O sea, como que una semana es para dar buenos resultados. Pasaron de una semana, los resultados realmente se van para abajo. Por eso se entiende que nadie puede destruir el cartílago articular tan rápidamente como las infecciones bacterianas. ¿Verdad, Salvador? Sí, así es. Bueno. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las más habituales o las más comunes suelen ser el dolor homogéneo en toda la articulación, que va a ir de moderado a intenso, y también la limitación de los movimientos, hinchazón, fiebre, y en algunos casos también puede haber un malestar general. Los signos inflamatorios, como la hinchazón, suelen ser evidentes, o más bien, suelen ser más evidentes en las articulaciones superficiales, y también se puede observar un eritema periarticular en el 50% de los casos. Pero en las articulaciones profundas, pues estos signos no van a poder ser visibles, o no tan visibles, como para ser bien apreciados. Bueno, como la cadera, lo con su femoral, muy difícil que tú puedas ver la piel roja, porque realmente es muy profunda la articulación de la cadera, pero el esterno clavicular, obviamente, es fácil ver. El paciente que te decía que tuvo, el señor usaba droga endormenosa, él ponía una cuchara, ponía la droga, era un polvito, y luego con un encendedor, agua de la calle, no era ni siquiera agua, no creas tú que era agua destilada, no era agua de la calle, el agua de la calle, y luego le ponía un encendedor abajo y pues como que se cosía el polvito y se lo ponía con una jeringa, con la misma jeringa se inyectaba muchas veces, con la misma jeringa se inyectaba su dosis. Y él te llegó así exactamente como ves, tenía así un absceso en la esterno clavicular, pero aparte traía como 10 articulaciones infectadas. O sea, ese cuate, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, no sé, porque me mandaron como artritis reumatoide, dije, no, no manches, me mandaron de Gómez Palacio como una artritis reumatoide. Digo, no, no, es que esto es una artritis clavicular y el cuate tiene que manejarlo ustedes. Sí, 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 de acuerdo. Bueno, aproximadamente el 90% de las personas con artritis infecciosa, bueno, según leí, no sé si está en lo correcto, van a presentar una afección monoarticular y el 10% restante va a ser poliarticular. Tiene razón, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, muy bien. La articulación afectada con mayor frecuencia va a ser la rodilla y va a seguir por la cadera, el hombro y la muñeca y ya al final el resto de las articulaciones. En el caso de las personas que consumen drogas por vientre venosa, éstas suelen desarrollar con mayor frecuencia las artritis infecciosas en las articulaciones del esqueleto axial. Bueno, en cuanto al diagnóstico, un punto indispensable para poder diagnosticar la artritis infecciosa es la realización de una artroséntesis para el estudio macroscópico y microscópico de líquido sinovial, que se puede observar, como ya lo había mencionado el doctor varias veces, pues con un aspecto turbio o purulento y con un contenido que va de las 25.000 a las 250.000 células por milímetro cúbico, dependiendo del tipo de infección, cuyo 90% corresponde generalmente a neutrófilos polimorfonucleares. De igual manera, este líquido sinovial, bueno, con este líquido sinovial se debe realizar un cultivo para poder determinar qué tipo de bacteria o microorganismo es el que está provocando la infección y de esta manera poder iniciar la administración del antibiótico más adecuado para cada caso. También este... ¿Perdón? En esa imagen, este codo, como que el codo como que está de... como que fue un diagnóstico tardío, como que ya está dañado el hueso del... Ah, sí, sí. Es que fue la imagen que encontré, pero creo que está un poco exagerada. Perdón. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero más que quiero mencionar que realmente es una instrucción rápida, rápida. O sea, realmente en dos semanas puede ya haber cambios importantes. Difícilmente hay otra patología que te va a... Una terremotoide nunca te va a destruir el cáncer de la urbana en dos semanas. Nunca, pero nunca. No, nada, nada. Te destruye el... El cáncer aguarticular y te hace perder el espacio en dos semanas. Nada. Nomás hay artritis infecciosa bacteriana. ¿De acuerdo? Sigue, Salvador. Bueno, también se pueden realizar hemocultivos para los casos en los que la infección se presenta en las articulaciones axiales donde la extracción del líquido sinovial se vuelve más complicada. También en las radiografías simples se pueden observar signos de la hinchazón en los tejidos blandos, un ensanchamiento en el espacio articular y un desplazamiento de... Bueno, un desplazamiento muscular por la distensión de la cápsula articular. En cambio, en las etapas ya muy avanzadas de la infección, había leído que más o menos a partir de la tercera semana ya se va a poder observar un estrechamiento del espacio articular y erosiones óseas. Ajá, sí, cierto. También debe... Debe de realizarse una exploración física con la que sea posible encontrar el origen de la infección enfocándose en órganos como la piel o aparatos como el respiratorio, cardiovascular y genitorinario. En cuanto a la piel, hay que determinar si hay celulitis, pápulas, ampollas, pústulas o tejido necrótico. En el sistema respiratorio hay que determinar si hay alguna neumonía, faringitis y sinusitis. En el sistema cardiovascular sería determinar si hay presencia de soplos o roces de fricción. Y en el sistema genitorinario determinar si hay algún dolor lumbar, uretritis y cervicitis. Y bueno, ya finalmente con el tratamiento, el tratamiento adecuado de una artritis infecciosa debe de conjugar tres puntos distintos e importantes. El primero de ellos va a ser la antibiótico-terapia empírica de amplio espectro por vía introvenasa, introvenasa, perdón, que debe de realizarse inmediatamente después de la extracción de líquido sinovial para su cultivo y que luego debe de modificarse tras obtener los resultados de los cultivos y del antibiograma del agente causal. En cuanto a su duración, esta va a variar según el tipo de agente infeccioso que se busque erradicar. Luego de esto, se va a proceder con el drenaje de la cavidad articular, ya sea mediante la realización de una artroséntesis que debe de repetirse durante algunos días o bien de un desbridamiento quirúrgico con el fin de asegurar la esterilización del líquido sinovial y la disminución del número de leucocitos. Y pues ya finalmente se debe de proseguir con una correcta inmovilización de la articulación en una posición funcional que luego debe de continuarse con una fisioterapia articular, siendo en un principio de forma activa, perdón, de forma pasiva y después de forma activa para de esta manera poder evitar la pérdida de la movilidad de la articulación. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si hay alguna duda. Sí, Salvador, ¿y qué extinción de gran? ¿Qué onda con la extinción de gran, Salvador? Ah, sí, de eso nos va a hablar más adelante mi compañero Berato Chau. Él va a hablar de las artritis infecciosas por bacterias. Pues hablaste también de la bacteria, ¿no? Sí, hablaste de las bacterias. Ah, sí, yo lo hablé de manera general y ya después sigue mi compañero Chau con lo de las bacterias y luego mis compañeros, bueno, el resto de mis compañeros con las virales y las parasitarias. Ándele, ándele, gracias, gracias. Gracias. Sí, sí, yo muchacho. Yo, doctor Everardo, Chau. Chau, a ver, es el apellido Chau, ese apellido no es común, ¿verdad? No, es apellido chino. ¿Tú eres chinito a verlo? A ver. No, mi abuelo, mi bisabuelo era el chino. Sí, ok, pero suena, suena, Chau, hay una doctora Chau, ¿no? Ah, sí, trabajaba en Torreón, pero no, no somos familiares. No, ok, sí, me acuerdo escuchar, ok, sigue, sigue. Bueno, la artritis bacteriana se va a dividir en gonocócica y no gonocócica, primeramente vamos a entrar en lo que es la artritis bacteriana no gonocócica, principalmente esta artritis se va a ver causada por lo que es el estreptococcus aureus, como mencionaba mi compañero Sade, pero en pacientes con artritis reumatoide van a tener una mayor incidencia, y esto como resultado de la inflamación articular crónica, el tratamiento que va a conllevar por glucocordicoides o una rotura frecuente de nódulos reumatoides, así como úlceras secundarias a vasculitis y deformidad de la piel que cubre la articulación. Una, también se ve afectado, bueno, la artritis bacteriana a pacientes que tienen diabetes mellitus, esto, junto con neoplasias malignas o homodálisis, estos factores van a aumentar lo que es el riesgo de infección por estropococcus aureus, así como vacílios gram-negativos. Otro, ¿cómo decirlo?, que es frecuente para que sea propenso a una artritis bacteriana, va a ser el tratamiento de los inhibidores del factor de necrosis tumoral que se utilizan en la misma artritis reumatoides y van a poder disponer a infecciones microbacterianas y quizás infecciones bacterianas piógenas, además de facilitar lo que es la población en la artritis. Bueno, también vamos a tener lo que son los neumococos, samolena e influenzae. Estos se van a producir en lo que es personas con artritis séptica en personas que, bueno, o sea, estos virus van a conllevar a desarrollar artritis séptica en pacientes con VIH, ya que, pues, tienen un sistema un poco deficiente. También, los pacientes con un déficit primario de inmunoglobulinas van a estar expresos a padecer una artritis por micoplasmas que provoca una lesión articular permanente. Esto, si no se lleva el tratamiento pues, de inmediato, como lo mencionaba usted hace un momento, de que tiene que ser antes de dos semanas por el daño que lo va a conllevar. Everardo, Everardo, es antes, rápidamente, debe ser al momento, creeme que, como dijimos, toda monoartritis de instalación aguda debe ser impuncionada. si no la puncionan no están haciendo nada por el paciente. ¿Por qué? Porque hay que descartar artritis céptica y los cristales. Por eso, tú vas a poder distinguir por el microscopio y por los cultivos que son cristales o son una infección por bacterias. Acuérdate, yo estoy confundido porque dijiste que ibas a hablar de artritis gonocóxica o no gonocóxica. No, gonocóxica. Es que la gonocóxica es por gonococo. Es el escenario muy diferente. La gonocóxica es diferente. La gonocóxica es gente joven, sexualmente activa, mucho más hombres que mujeres, pero son gente sana, fuerte. Habíamos dicho que la artritis infecciosa habitualmente se presenta en ambos extremos de la vida. O chiquititos bebés tres, cuatro años, dos años, o vienen en gente ya grande, o vienen a la etapa media de la vida pero con factores predisponentes. La artritis gonocóxica es de gente joven, gente como ustedes. Ah, sí. De hecho, voy a hablar de ello porque también mencioné que, por ejemplo, las mujeres pueden llevar más predisposición por los cambios que tienen. Si es correcto eso o no. O sea, ahorita estoy hablando de la no gonocóxica. ¿Sí está bien? En este caso estás hablando de la gonocóxica, la no gonocóxica, no gonocóxica. Sí, es de la no gonocóxica, sí. Y recuerda que en la artritis reumatoide yo tengo una regla para, en mi práctica clínica, dice un, yo tengo un paciente que te llega a una artritis reumatoide y lleva una rodilla muy, muy hinchada o un codo muy hinchado. Yo lo que hacía era funcionarlo. ¿Para qué? Para tratar de descartar la posibilidad de que fuera artritis séptica en una persona. ¿Me explico o no me explico, Everardo? Sí. Una rodilla, un, un, muy, fuera de su proporción al resto de las articulaciones la puncionaba y le pedía tensión de gran, le pedía cultivo. ¿Para qué? Para descartar la posibilidad de que no, que no hubiera infección. Tú me preguntas de mil punciones, una o dos le salieron que estaba infectado, pero generalmente era muy poco, pero de todas maneras yo no podía evitar esa necesidad de punción o no articulación para descartar la posibilidad de infección. ¿De acuerdo? Sí, Everardo. Bueno, también como ya mencionábamos, en personas con drogadicción van a adquirir infecciones por lo que es estafilococos y streptococos por su propia microflora por estar pasando la aguja y esto por la inyección de subhumonas u otros agentes gran negativos que contaminan a las drogas y al equipo de inyección. En lo que es la artritis bacteriana no gonocóxica se va a presentar aproximadamente en 90% de los pacientes esto afectando solo una articulación como lo que es la rodilla que va a ser la de mayor frecuencia y ahí seguiría la cadera hombre y muñeca y ya serían en menor frecuencia y ya muy escasas serían manos y pies esto comúnmente se da en manos y pies ya sea por una moradura o una inoculación directa en usuarios de drogas que muestra que es por intravenosa pueden mostrar infecciones en la columna articulaciones sacroiliacas o esternoclaviculares como la que se muestra aquí. Con más frecuencia también podemos ver que la infección poliarticular va a predominar con pacientes en artritis dermatitis pero puede confundirse con brotes de una enfermedad subyacente. Bueno lo común va a consistir en dolor moderado o intenso que puede ser homogéneo en todo lo que es la articulación ocurrir derrame espalma muscular y por la misma inflamación que conlleva una limitación de los movimientos comúnmente puede haber una fiebre de 38.3 a 38.9 centígrados o incluso mayor en personas con procesos que tienen algún tratamiento de inmunodepresores etc. puede conllevar lo que es una insuficiencia hepática o renal. También si la artritis pues ya es muy avanzada puede mostrar en radiografías simples signos de hinchazón de los tejidos blandos ensanchamiento del espacio articular y desplazamiento de los planos císticos por la distinción de la cápsula articular el desplazamiento del espacio articular y las erosiones óseas van a ser signos de infección avanzada y de un mal pronóstico de igual manera también podemos detectar con la ecografía de ramas de la cadera y descubrir algunas otras infecciones en las articulaciones lo que es sacroiliacas esternoclericulares inclusive de la columna vertebral aquí como usted nos decía pues es de primera mano tener lo que es muestra de sangre periférica y de líquido sinovial esto antes de iniciar lo que es la administración de algún antibiótico y con la sangre pues vamos a tener un hemocultivo que pueden ser positivos de un 50 o 60% de las infecciones causadas por estropecocos aureos pero en otro microorganismo va a ser de menor aspecto el líquido sinovial que vamos a extraer por infección va a ser turbo cero sanguilamiento o purulento y los frotis que se van a hacer con la tensión dura van a confirmar la presencia de abundantes neutrófilos para descartar alguna otra enfermedad como lo que es gota o cerebro gota en los cultivos o en la extracción del líquido tenemos que buscar cristales esto porque la misma infección puede producir un cuadro clínico parecido a la artritis séptica y en ocasiones pueden coexistir las dos enfermedades tanto de una infección como de una enfermedad articular producida por por cristales estos se van a descubrir se van a descubrir microorganismos en los frotis del líquido sinovial en casi el 75% de las infecciones por estreptococos aureos y estreptococos y en lo que es un 30-50 va a ser por agentes gran negativos u otras bacterias el cultivo del sinovial puede ser positivo en más del 90% de los casos esto cuando el líquido sinovial se siembra en un frasco que contiene medio líquido utilizado para los hemocultivos se incrementa el porcentaje de resultados positivos en especial si el patógeno es un microorganismo difícil de cultivar o si el paciente está tomando algún antibiótico para el tratamiento vamos a ocupar distintos medicamentos bueno antibióticos dependiendo de lo que es la bacteria o lo que esté atacando en este caso la infección pero tenemos que tener una administración inmediata de lo que son antibióticos sistémicos y un drenaje de la articulación esto para evitar la destrucción del cartílago y generar una artropía degenerativa posinfecciosa inestabilidad o inclusive una deformidad articular y ya de acuerdo a los a los fluidos que obtuvimos de lo que es la sangre y el líquido senubial pues vamos a a deducir qué antibióticos vamos a a recomendar para ser eficaces contra las bacterias detectadas en los frotis o los posibles patógenos que puedan estar ocasionando la 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 artritis esto considerando lo que es la de el paciente y factor de factores de riesgo podemos utilizar de principio un bactericida en lo que pueden ser usuarios con drogas intravenosas o en el caso de que un agente sea la prea originosa esto añadiendo un aminolucido o una cefalosporina de tercera generación ahora el tratamiento definitivo para cada bacteria o agente infeccioso va a depender de lo que va a ser por ejemplo las infecciones por este estafilococos se van a tratar con lo que es oxacilina nafcilina o vancomicina esto durante cuatro semanas las infecciones neumocosicas y estafilococosicas ya sea por cepas sensibles a penilicilina van a responder a lo que es la administración durante dos semanas de penilicilina entonces también las infecciones causadas por lo que es la influenzae o cepas de estafilococos neumonai resistentes a la penilicilina se pueden tratar con lo que es ceflexona o cefotoxamina esto durante dos semanas gran parte de de estas infecciones se pueden dar por agentes intestinales gran negativos que se pueden curar en tres a cuatro semanas con lo que es una cefalosporina de segunda u tercera generación por una vía intravenosa o también pueden ser tratadas con lo que es una fluoroquinolona como lo que es la leofloxacina las infecciones por la pera originosa las debemos que tratar al menos durante dos semanas con lo que es una aminoglucosido combinado con una penilicilina de amplio aspecto con lo que es la melosilina o con una cefalosporina también Everardo yo quería comentar que realmente el diagnóstico como tú dijiste debe hacerse impulsionar la articulación y tomar cultivos a todos los niveles su idea es tomar hemocultivo urocultivo espectoración cultivos espectoración es bueno tomar cultivos a otros niveles pero lo más mandatorio es funcional la articulación yo quisiera que te dieras cuenta que lo que te estoy diciendo que tú estás diciendo es que la mayoría de las veces en los hospitales llegan los pacientes con una mamartitis de instalación aguda y como no hay reumatólogos en el servicio lo que hace es darle antibiótico dice es una artiséptica ¿por qué? pues porque el hijo es una artiséptica nomás eso es estúpido esa artiséptica ¿por qué yo digo y se chingó? no, no, no es que hay que demostrar que es artiséptica o sea no hacen las pruebas necesarias y ahí se va y por eso le dan antibiótico le dan antibiótico linterna con antibiótico y eso ya ya complicó la cosa porque ya con antibiótico los resultados si salen negativos tú vas a decir pues resultó negativo pero porque ya está con antibiótico me explico no me explico se va a confundir por eso hay que impulsionar la articulación inmediatamente o sea de primera mano en el hospital habitualmente en la 71 donde trabajaba yo yo decía tensión de gran pero los de laboratorio de la tarde eran mil flojos y no me quedé esa tensión de gran entonces yo no sabía la elección debe ser o es un positivo o es un agra negativo o bien es o bien es este el gonococo que la mayoría de veces yo lo que hacía era como no me daban la tensión de gran yo cubría las dos yo cubría a la causa número uno que era el estafilococo probablemente el estafilococo yo lo cubría con mancomicina y le daba un segundo antibiótico que se extraxona se extraxona para cubrir bacterias gran negativas y le daba mancomicina para cubrir estafilococo de esa manera yo estaba cubriendo las dos posibilidades de infección gran negativos y gran positivos me explico no me explico entonces yo esperaba el cultivo que habitualmente se dé en 48 horas tú tienes el cultivo ya definitivo de qué bacteria está creciendo me explico no me explico mientras tanto lo que se ayudara funcional en la articulación todos los días picarle si yo la primera vez que le piqué le saqué 50 centímetros de pus espesa 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 al día siguiente le pico ya inicié antibióticos el día siguiente le pico y la pus y se ve más fluido menos turbio y el paciente le saqué 20 quiere decir que la cosa va bien me explico no me explico si yo voy al día picándole todos los días todos los días le voy picando y veo que cada vez sale menos líquido y el aspecto es menos turbio la cosa va toda madre ¿sí o no? sí pues ya baja la inflamación y todo ¿no? y tú piensas que el antibiótico está funcionando ¿o no? obviamente la abuelita en las 48 horas tú ves que se cultiva definitivamente ¿me explico o no me explico? entonces ya tú vas a hacer ajustes o vas a ver con qué terapéutica al tener el cultivo definitivo de la bacteria ¿de acuerdo? ¿sí? recuerda que la adicción de gram cuando es estafilococo dorado el 90% cuando no hay antibióticos te van a dar una prueba te va a reportar el laboratorio te va a reportar bacterias gram positivas cuando es por negativos cuando son como clepsiela neumonia coli que es si son salmonella la adicción de gram te va a dar menos un 60 70% te va a reportar pero un 30% o 40% de los pacientes la adicción de gram a pesar de estar infectado por un vacío gran negativo va a ser negativo la adicción de gram o sea que la adicción de gram te va a guiar pero si sale negativo tú piensas tú piensas que el paciente tiene infección sigue traslándolo con antibióticos hasta tener el cultivo definitivo ¿me explico o no me explico? Everardo tú vas a seguir hasta que tengas el cultivo y el cultivo te dice no hay nada porque lo tomaste en condiciones sin antibiótico insisto esa es la bronca valiendo madre si le dices antibiótico vas a complicar si le dices antibiótico y no lo puncionaste ya se hizo una dietrogería de poca madre ¿de acuerdo? ándale pues bueno también pues mencionaba pues el libro como usted hay que tener lo que es en las articulaciones de fácil acceso como la rodilla puede gastar con la aspiración con una aguja si no hay loculaciones ni partículas sólidas en articulación esto para que que no vayan impidiendo el vaciamiento y descompresión de los complementos también se puede realizar lo que es un donaje o lavado por atroscopía desde el primer momento o días después de advertir que incluso con repetición de aspiraciones con la aguja los síntomas no se alivian pero el volumen del derramo y el número de glucositos pueden ir disminuir un poco pero las bacterias no van a desaparecer esto hasta que los frotis o los cultivos pues nos den el resultado adecuado para un tratamiento con antibiótico bueno es verdad recuerda que la indicación de quirúrgica es cuando hay hay este bus difícil de extraer hay gente que tú te picas y la cosa está muy muy difícil de extraer obviamente habla un traumatólogo que le abre tu rodilla inmediatamente que le abra su rodilla o por ejemplo cuando cuando es una articulación de difícil acceso como es la coxofemoral la coxofemoral es una articulación muy profunda si le picas y le atinas es bien difícil pero si le picas mejor habla a que sea quirúrgico y una detección tardía si la persona llega contigo que además de una semana de evolución háblale inmediatamente a un ortopedista para que la abra para que la abra y que ponga de renaje para sacar la cochinada pero si es posible lo puedes hacer con una aguja con una aguja ok bueno ya continuaríamos con lo que es la artritis bueno cócica esta si bien su incidencia ha disminuido la artritis bueno cócica provoca hasta el 70% de los episodios de artritis infecciosa en individuos jóvenes y esto por la miseria gonorrhea que es el resultado de una bacteriana por infección gonocíquica o con mayor frecuencia de la colonización gonocócica asintomática de las mucosas que pueden ser de la uretra cuello uterino o faringe como mencionaba las mujeres van a estar más expuestas durante su menstruación o el embarazo y tienen de dos a tres veces más probabilidades de padecer lo que son infecciones gonocócicas diseminadas a diferencia de los varones los pacientes con deficiencia de complemento en especial en los últimos factores van a sufrir episodios repetidos de lo que es la gonococemia ahora las manifestaciones clínicas se va a hacer por lo que es fiebre escalofríos erupción cutánea y síntomas articulares en lo que va a ser el tronco y la superficie de extensión de la parte estal de los miembros pueden aparecer lo que son páculas que se pueden convertir en pústulas hemorrágicas esto va a destacar mucho en lo que es una artritis migratoria con tenosinovitis de rodillas manos muñecas pies y tobillos esto disponiendo a causar lo que son lesiones cutáneas manifestaciones articulares que deban a una reacción inmunitaria dirigida contra los gonococos circulantes y al depósito de inmunocomplejos en los tejidos así como cultivo de líquido sinovial que son constantemente negativos y los hemocultivos pueden ser positivos en menos del 45% de los pacientes puede ser difícil obtener el líquido sinovial de las articulaciones inflamadas y por lo general va a contener entre 10.000 a 20.000 leucocitos de acuerdo a que va a ser difícil aislar lo que es el gonococo de líquido sinovial y la sangre se pueden obtener muestros para cultivos de sitio de la mucosa potencialmente infectados puede ser un urocultivo una prueba de orina estos pueden ser positivos y los cultivos y la atención de grandes lesiones cutáneas en ocasiones también pueden ser positivos todos los muestros para cultivos se van a cultivar en lo que es un agar de 10 ayer martín directamente o en medios de transporte especiales para muestros tomados y se pueden transferir con rapidez al laboratorio de microbiología ya sea en una atmósfera de CO2 a un 5% los análisis pueden ser también extremadamente sensibles para detectar el DNA de gonococo líquido en el líquido sinovial y el alivio espectacular de los síntomas puede ser de 12 a 24 horas después del inicio de una antibiótico terapia apropiada que pueda apoyar el diagnóstico del clínico de síndrome de lo que es una infección diseminada del gonococo si los cultivos llegan a ser negativos ahora el tratamiento pues va a ser va a consistir en lo que es una ceflexona esto para destituir lo que son los posibles microorganismos resistentes a la penicilina y puede completarse con un tratamiento de 7 días de lo que son las fluoroquinologas orales como la ciproxacina si se sabe que el microorganismo va a ser en caso de aislar al microorganismo puede ser que se pueda administrar una amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas la artritis superativa que siempre responde a una inspiración con agua combinada con un esquema de antimicrobianos y esto puede ser con una duración de 14 días y rara vez es necesario recubrir que es un levado artroscópico o la artrotomía ahora tenemos hablando de la en Estados Unidos tienen así la dividen como una gonocóxica no gonocóxica porque allá tienen una alta incidencia de artritis estética por gonococo fíjate que mucho mucho gonococo de tal manera que lo dividen recuerda que se les escenarios diferentes es una persona joven sexualmente activa es gente que está en la pelea gente que tiene relaciones sexuales que puede tener varias parejas es una persona ciertamente la mujer tiene puede ser más susceptible cuando tiene la menstruación o cuando está embarazada para adquirir porque generalmente el estafilococo que vemos nosotros aquí en México cuando menos yo nunca he visto una crisis séptica por gonococo yo nunca vi en mi vida una crisis séptica por gonococo no sé por qué nunca lo vi mis compañeros reumatólogos tampoco vieron una crisis séptica por gonococo la pregunta es ¿tenemos gonococo? claro que tenemos gonococo pero como que el gonococo que nos vemos nosotros es un gonococo que da síntomas locales una persona que tiene el gonococo el hombre o la mujer el hombre tiene uretritis con descarga flujo y la mujer puede tener o no molestias pero también puede tener datos de cervicitis pero son síntomas locales en cambio el gonococo que se disemina no da síntomas locales por eso las personas no saben que están enfermas no saben que están enfermas no tienen síntomas locales por ejemplo una mujer típica no tiene flujo no tiene desecho no tiene molestias simplemente el gonococo se va a la sangre hay cepas de gonococo que tienen ciertas características que los hacen susceptibles a la diseminación y esto es a no dar infección local pero sí dar diseminación y se puede herir a la sangre y te pueden dar endocarditis te pueden dar la infección del endocardio del corazón pero también te puede dar la artritis séptica la triada característica de la gonococcemia diseminada es artritis migratoria que luego se hace generalmente una artritis local que se sienta en una articulación una rodilla una muñeca la dermatitis que tú dijiste una dermatitis dermatitis dolorosa y tenocinobitis entonces te lo van a preguntar esa es la triada la artritis migratoria la dermatitis y la tenocinobitis tenocinobitis es inflamación de los tendones por ejemplo en el dorso de las manos en el dorso de las manos puede haber inflamación de los tendones esa es la triada característica en Estados Unidos tienen tanta artritis séptica por gonococo que ellos no dudan de manejar al paciente joven manejarlo como si fuera este gonococo me explico no me explico porque lo tienen bastante si me explico y sabiendo que solo 50% de los de los con toda la tecnología americana solamente el 50% de los muchachos que están infectados solamente en el el gonococo el 50% de los a pesar de tener la infección se escapa se escapa el cultivo es muy caprichoso el gonococo para ser cultivado me explico no me explico hay una técnica ahorita en Estados Unidos que es una técnica no recuerdo el nombre de la prueba porque no me recuerdo porque se me olvida todo y como yo no pensaba hablar de artritis séptica hoy porque pensaba en el tema de gota se me olvidó pero hay una prueba serológica en el suero una prueba en el suero que detecta rápidamente no es el cultivo es una prueba que tienen desarrollados los americanos para detectar el 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 al gonococo me explico no me explico se los prometo mencionárselos la próxima clase es una una prueba que se hace en rutina en Estados Unidos que le piden es cultivo pero el diagnóstico generalmente viene de la prueba serológica para detectar el gonococo ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ok les sigo bueno eso sería la ¿mande? 10 para las 2 ya bien hemos de ver ok bueno eso fue lo que fue la artritis por gonocococca entonces sería seguiría lo que es artritis por espiroquetas esto nos daría la enfermedad del Lyme esta comúnmente va a ser transmitida por lo que es una garrapata por lo que es la Borrelia Burdoferi que puede producir artritis hasta un 60% de las personas no tratadas esto se da de días a semanas y va a tener una va a tener tres clases de afección en un 50% de las personas no tratadas van a sufrir brotes intermitentes de monoartritis o olivartritis que van a afectar rodillas y articulaciones grandes en otra afección en la segunda clase puede ser 20% de los casos que no se han tratado y pueden presentar un cuadro de altragias que se acentúan y atunúan a intervalos y ya por último en un 10% los que han padecido sinovitis inflamatoria crónica consecutiva a lesiones evasivas y a la destrucción de la articulación para el tratamiento se va a conseguir lo que es doxiciclina oral o se fracciona parenteral esto de dos a cuatro semanas y si los pacientes no mejoran después de dos meses de tratamiento habrá que dar un tratamiento con antibióticos cambiar antibióticos por lo que son antiinflamatorios o someterse a una sinovectomía y ya por último tenemos la artritis sifilítica esta va a ser secundaria a lo que es la la sífilis puesto que se observan manifestaciones articulares que puede haber una hinchación periarticular e inmovilidad de los miembros afectados esto complica la osteocondritis de los huesos largos y puede ocurrir entre pacientes de 8 a 15 años que pueden resaltar lo que es la articulación de Plutón una manifestación tardía de la sífilis congénita que consiste en sinovitis crónica indolora con derramas en las articulaciones grandes en especial rodillas y codos y pues sería toda mi parte Everardo te quería comentar que la enfermedad de Lyme antes se llamaba artritis de Lyme hoy le llaman enfermedad de Lyme este allá hace muchos años hace 30 40 años hablaban de una epidemia en un pueblito que se llama Lyme Connecticut de niños niños con una epidemia de artritis juvenil existe una forma de artritis como la artritis reumatoide pero que afecta a niños es diferente es un escenario diferente pero hablaban de varios niños que le echaban la rodilla a los tobillitos una monoartritis generalmente monoartritis estos niñitos pensaban que era artritis reumatoide entonces se llegó a la investigación y se dieron cuenta que era producida por la picadora de una garrapata a los niños la garrapata estaba contaminada con borrelia borrelia butorfel recuerda que la borrelia es la causante de esta enfermedad y después de varios años de seguimiento se dieron cuenta que no solo era una artritis que realmente era una enfermedad sistémica los pacientes con borrelia tienen síntomas hay un eritema que se llama eritema marginado un eritema muy especial que yo no traigo imágenes pero hay un eritema en ojo de buey o de tiro de blanco luego te prometo unas imágenes para que veas como es la lesión típica temprana de una borrelia y donde te pica la garrapata aparece tipo de lesión y luego hay una fase diseminada temprana donde ya tienen manifestaciones neurológicas te puede dar meningitis te puede dar manifestaciones de endocarditis es una enfermedad que tiene varias etapas pero que es sistémica en la tercera etapa la tercera etapa es la más tardía ahí es donde aparece la artritis la artritis de la que los niños que tú estabas viendo era resultado de la tercera etapa de la enfermedad donde hay un artritis recurrente generalmente puede ser recurrente que se puede hacer crónica los niños pueden tener daño crónico articular por la marrelia buzorferi me explico no me explico resulta que esta esta epidemia entre comillas epidemia entre comillas porque no hay epidemia de artritis juvenil pensaban que era una artritis juvenil pero realmente no era epidemia se dan cuenta que era una una espiroqueta que es borrele furroferi que es una enfermedad sistémica que te da manifestaciones tempranas que da infección temprana diseminada hasta con endocarditis meningitis manifestaciones neurológicas y finalmente en la etapa tercera es cuando aparecía las manifestaciones de una artritis que pueda ser persistente y destructiva me explico no me explico y es por la borrelia ese es el escenario de la borreliosis tú me preguntas Everardo cuántas borreliosis yo vi yo no sé pero yo nunca vi una un line nunca nunca en mi vida vi un line mis compañeros reumatólogos yo no vi que hubieran una artritis de line nadie yo no sé las rapatas tenemos de a madre muchas me imagino que muchas de garrafas ¿dónde está la borrelia buzdorferi? pues no sé dónde está porque generalmente yo no vi una pacientita con llegamos a sospechar pero yo nunca vi una persona que tuviera este enfermedad si Everardo no creo no quiero desestimar doctor sí dime eso es lo a lo que se le conoce como fiebre manchada o la fiebre manchada es otra es otra cosa es diferente es otra es una patología totalmente diferente nada que ver con enfermedad de line yo nunca he visto una enfermedad de line ¿de acuerdo muchachos? yo digo que no estén con que no la van a ver pero bueno es que yo nunca vi una nomás te estoy oyendo mi experiencia y yo te digo que en el 71 en 28 años y de convivencia con nuestros terremotólogos yo nunca platicé de ellos con una enfermedad de line nunca nunca alguien me dijo oye hay una enfermedad de line pues no se va a untar pero no sé porque no se ve ¿de acuerdo? ¿de acuerdo muchachos? sí adelante muchachos Alejandro ¿qué sigue? sigo yo doctor pero gusta que empiece es que solo quedan cuatro minutos ok ¿cómo te llamas tú? Miguel Portillo Miguel Ángel Portillo oye Miguel Amatón yo tengo un amigo el doctor Amatón el doctor Amatón es un un otorrino Amatón se apellida el doctor Amatón oye este yo nomás quería comentarles que mañana tengo uno que me van a ver a las 11 de la mañana entonces yo tengo una consulta a las 11 de la mañana del seguro yo no sé si no es cierto no tengo la hora pero no es cierto no tengo la hora tengo una consulta mañana voy a irme a las 9 de la mañana y para tratar de que de que me vean pronto pero si no si no me si me pasa yo les mando un recadito pues diciéndoles oiga ¿saben qué? no voy a no voy a estar presente en la clase yo estoy dispuesto a a dar mi plática porque la siguiente clase si es que no se puede mañana pues sería el miércoles el viernes la siguiente clase pero si si ustedes quieren yo el sábado a la hora que ustedes quieran si me dicen a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana si me dicen a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana si ustedes quieren yo yo doy mi plática acerca de artritis infecciosa pero bueno lo que ustedes quieran pero estén atentos así hago si hago la llamada se la voy a mandar se la voy a mandar a Guillermo esa información de que si puedo voy a poder asistir o no yo espero en Dios que pueda asistir yo muy tempranito para que me vean temprano y poder estar aquí a la clase mañana de arte interséptica ¿de acuerdo muchachos? muy bien doctor ¿mándiste? sí muchachos ¿qué me decían? discúlpeme ¿escuché algún comentario o no muchachos? muchachos ¿alguna alguna aportación? creo que no doctor bueno no doctor entonces mañana mañana yo yo les yo espero ojalá que llegue a la clase a las 11 ¿de acuerdo? está bien doctor sí doctor está muy bien gracias hasta luego gracias hasta luego gracias 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 y Gracias.